Bueno, es que igualmente lo flipo. Es que claro. Sí que es verdad que el hecho de los rumores del alquimista... Sí. ...es en la colina de los carroños. Yo ahí he estado y yo creo que entre los tres nos lo podemos hacer easy. Podemos intentarlo. La de Madeira, dices, ¿no? O sea, podemos intentarlo. Vale. Pues vale, pues... Me voy a fijar al gancho ese que te hemos dicho. Ah, ah, vale. Entonces es el de... Eh, 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 eh. Aquí está. Que esto está... Ese sí que va a ser más sencillo. Sí. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer ese. Pero hay que ir al hogar al... Al hogar que está al lado de un templo. Sí, ya está. Pues venga. Si tenéis que reparar, en casi todos los hogares siempre he colocado una... Vale. Me sirve. Tío, tengo pensado remodelar todo mi... El canal entero. Mi este de Twitch, sí. Pues... Aprovecha. De temática o de panda. En verdad, hasta... Hasta que... Sí. Si llegas a crecer, hasta entonces tienes el momento... Tienes toda la posibilidad de cambiar todo. Un poco. Sí. El tema. Te voy a necesitar. Eso lo supuse. Sí, porque te acuerdas lo que hicimos con las transiciones. Sí. No, claro. Lo voy a tener que hacer de nuevo. Bueno, sí. Sin drama. Sí, eso son cinco minutos. Sí, bueno, a ver. Cinco minutos. Que nos tiramos 20 minutos moviendo de uno en uno. A ver. A ver, pero nos pasamos 20 minutos porque no te sabes organizar. Pero si lo organizas... Un poco. ¿Sabes? Si tuvieses todo en... Transiciones. Carpeta de transiciones. En vez de... Transiciones. Pero esto está junto al modelo de tu personaje. Que a la vez está al lado de una pantalla de carga. Que a la vez está al lado de... Tardamos por eso, cabrona. Ya no se ve que usted está hablando. Ojalá, ojalá hubiésemos tardado porque realmente fuese un trabajo difícil. Quiero salir del velo, quiero salir del velo. Oye, la temática del velo me gusta, eh. Oye. Oye, ¡hosh! ¡Gente! Oye. ¡El vuelo mago, por favor! Bueno, pues... Pues me he pillado la miel. Pues... Y el hueso. Bueno, gente. Vamos a partir la madre con esta jefe. Voy a tirarle rayos ¿Veis ya por la material caer el tirón? Si, no Vale, pues mira Espera que sigo para allá Solo convenir, mira, venir aquí Tampoco le falta más allá de esto No, pero es especial, gratis Vale, vení hasta acá Vale Subir por aquí y la tenía ahí Vale Hostia Es fea, eh A esta mujer también la mató La podemos llevar bien ¿Me puedo atacar desde aquí? Sí Pero el, 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 la pota Pues no, o sea, yo creo que puedo atacar Pues creo que ¿Has encontrado un? Creo que sí Pues ya está Esperarse Guau, está siendo difícil No sé yo si lo consigo Matriarcha, no des un paso para adelante Que entonces sí que me puede explotar Fuego, 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 fuego Guau, que difícil ha sido, tío Ah, el gancho ha mejorado ¿Qué pasa? Guau, wau, wau Pfff Jajajajaja 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 Eso no lo he visto venir Jajaja Yo no lo he visto venir No te puedo llegar a creer No te puedo llegar a creer Te lo juro Y va todo muy bien No pasa nada Pues espera ¿Por qué me muerto? Me cago en mi Vale, todo está bien No pasa nada Yo que iba a saber que la Pau iba a explotar Cuando almase O sea, ¿cuál era la probabilidad, tío? Ay No lo he visto venir, eh Hostia, tío Tío, ya va, ya va Se lo carga, ya está todo bien Perfecto Ay No se le va a caer sin donde ha explotado Que no, que no, que no Que es que la Pau ha explotado al morir Ah Entonces lo que me ha costado ha sido la explosión Claro, tú tenés No deberíamos salir del velo ¿Son seis minutos lo que tenemos? Ven, 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 ven Oye, que yo también necesito cura, espérate No, pero acercaros, que es en cadena Sí, es en cadena Es en cadena Podemos salvaros Pero nadie nos salva a nosotros Pues lo mismo ¿Quién? ¿Quién salva el support? Sino que otro support Quería peor O un tanque support O un tanque support Así es Bueno, vamos a ir por donde hemos ido antes En fin Te lo juro O sea, no me esperaba para nada O sea, no tengo resistencia Arde en el infierno Espera, espera, espera Déjame, 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 déjame Vale Quiero hacer una cosa Le identifico el pito Oh Para mí ¿Qué me han dado a todo esto? Varita de aprendiz Oh, de hielo Gente, ahora Hielo Bueno, pues Vamos a Vamos a Vamos a crear el gancho, ¿no? A ver lo Y ya que es todito Toma, que he pillado esto Sin creer ¿Qué pasó? Quiero pegar una cosa Quiero pegar una cosa Espera No, 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 no Esto no hay que seguir aquí ¿El qué? Ah, mi truquillo No, es que quiero No, es que quiero Aquí por poco Por aquí Oh, vale Gente, no, no, porque no, porque no Vale ¿Qué es lo que intentaste? Te puedo hacer una cosa Me necesito ayuda Sí Espérate Contra esta gente es hiper eficaz el hielo ¿A la bici a chuparla? Sí Ah Yo no sé Me duele el culo Vale Perfecto Ah, mira Para reparar Oh, Lure Cofre, cofre Aquí No A ver La glotona Ya llevamos tres días cautivos Débiles luchando sin comida ni agua Este podría ser mi último testamento Pero los carroñeros están creando nuevos horrores Que no puedo borrar de mi mente Las reinas de los carroñeros que han engordado debido a su glotonería Están volviendo al oscuro laboratorio de este campamento en su contra Imbullendo sus corazones de enormes cantidades de elixir Y está viniendo alguien Vale Estas glotonas escupen veneno y lanzan viales de elixir corrompidos a sus presas Evítalas a toda costa Si no logras sobrevivir, consideralo una advertencia Es la última cura que me queda Es el hijo de puta Oye, tengo un frasco misterioso Me lo voy a ver Ah, tengo demencia Escúchame Y si vamos a base Que estamos en la mierda Y... Y... Vaya, porque... Se la han comido Vaya, tú muerdo Tengo demencia Oh, tía Vale, este le... Bueno, ¿cuánto daño le hago con el hielo? Coño, el hielo hace mucha... mucha pupa, eh La próxima a conseguirme varita de hielo Es que a esta gente, si te das cuenta, el fuego no es muy eficaz Proponen cada dos por tres Pero se conoce que el hielo sí Bueno, volvamos para la base Sí, vamos a ver... Sí, porque además yo ya tengo demencia senil Oye, hay una lápida aquí, ¿por qué? No sé No sé, tampoco quiero saber Bueno... Voy a ver qué tiene, al menos Ah, que... Pero si yo he pillado la mía, ¿por qué? Ah, bueno... Eso, o le he robado la lápida a alguien Bueno... Me he topado mi molado, digo, para casa Ya... Bueno, vamos para... Hablando de... Vamos para casa Vale, a ver... Para hacer más haces curativos de estos... Tengo que... Pues... Tener camomila y polvo brillante Pues que... Gente... Podemos mejorar la base Ya... Claro... Si... ¡Oh! ¡Está creciendo! ¡Crece! Vale... Porque lo que necesitamos ahora mismo, ¿qué es? A ver... Necesitaríamos... Madera... Madera de velo... Chispa, que podemos hacer... Y sal, que... Bueno... ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh... Ya tuve... Eh... El Isir... Uh... Multiplicador de daño... Chale... ¿Por qué me ha dado demencia? ¿Eh? ¿Cómo que te ha dado demencia? Sí... Tengo demencia... Ya... 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 Llega un momento... Que... Que... Tienes una edad... Un sabor tan loca... Es lo que es... Y... ¿Dónde creo el gancho mejorado? Aquí... Requiere menos vigor... Eh... Se puede activar en un radio más amplio... Ah... Está bien... Necesitamos un núcleo... Que el núcleo... O sea... Lo... Podríamos hacer con este pavo de aquí... De hecho... Núcleo de pelo... Hala... Chup... Va a hacer unos cuantos... Ya ves chup... Coño... ¿Dónde coño me hacía yo las vendas? Eh... Ah... Ya... Vale... Ahora... Eh... Yo me quito... El... El... El gancho... Voy... A... A... Pillar madera... Eh... De esta... Y... Y... Y hacemos... Y mejoramos el gancho de todo el mundo... Ya te hago por culo... Vale... Básicamente el gancho es... Eh... El gancho mejorado es... Gastan menos energía... Vale... Y... Y... Y lo puedes activar desde más lejos... Así que seguramente habrá un montón de zonas... Que no podíamos ir antes... Porque... Estuviese muy lejos... Y ahora podremos... Y dirás... Lobo, ¿tú te has encontrado algo así? Y iré... No... Pero como yo me he pasado los caminos... En la gran mayoría de veces... Por el forro de los cojones... Muy posiblemente por eso no lo he encontrado... Es que yo veo caminos y digo... También puedo ir por el mundo... Tener media hora de... De... De estamina... Full... Es... Es una gozada... Y... Y... ¿Cuánto se? ¿Cuánto me falta para subir al siguiente nivel? Ahora que lo piens... Eh... Cada vez que ganas experiencia... Reibar izquierda te aparece... Debajo de... Los estos... Te aparece la barrita... Y si quieres saberlo concretamente... En el... Con la N tienes este del personaje con la barrita. Ah, vale. Vamos a estar atentos al tema de las plantaciones, porque tarda bastante, creo. Vale, creo que ya he pillado suficiente como para todos. Yo ando aprovechando para palmear un poco. Del palo, yo también me doy. Ya que he dicho, ya que... Ya que voy aquí abajo, pues... Mato un poco. Ay, la puta. ¿Qué pasó? Nada, me he quedado atrapado en una trampa. Chal. Es que aprovechando que en esta zona los bichos tienen nivel 1 y así, me he ido a matarlo. Por eso esta es la zona que quería yo para la base principal. Porque quieras o no, siempre va a ser literalmente mil veces más fácil aquí. Vale, supongo que esto tendrá 3 niveles de crecimiento. O 2. No sabemos todavía. Mientras que me ponga a trasplantar, yo ahí no toco. Vale, mejor el gancho. ¡Vamos a hablar!